Vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público. Congelamiento de vacantes, nuevos nombramientos o contrataciones en la administración pública y organismos descentralizados por el término de seis meses. Por el mismo término, el congelamiento de partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial. También, durante este lapso, vamos a potenciar el uso de la tecnología como herramienta de eficiencia y ahorro en gastos de insumos, como papelerías, entre otros, para que la gestión de la administración pública genere gastos mínimos e indispensables. Durante los seis meses también se pondrán normativas con límites y estricto control al otorgamiento de viáticos, viajes y comisiones de servicios, como también la eliminación por ese lapso de gastos de protocolos, eventos, recepción, cortesía, homenaje, salutación, agasajos o eventos similares que no sean debidamente autorizados y justificados. ¿Qué les pasó? Algo pasó. Hay un espíritu de época, todos tienen que entrar en un periodo de austeridad. Ahora se acordaron todos, antes no. Sí, quiero hacerle una aclaración respecto a las provincias para ser justos con todos. Hay provincias que tienen déficit. No sé Santiago del Estero en qué situación está. Y hay provincias que no tienen déficit, que vienen bien administradas. Pero igualmente hay un espíritu de época donde todos dicen... Hay provincias que usaban el avión sanitario también para irse de vacaciones, como Tucumán. Sí, si vienen en un periodo de austeridad, todos vamos en esa dirección. Ok, Tucumán, conocida provincia donde el rico millonario, multimillonario Alperovich... En el camello, ¿te acordás? Totalmente. Acusado a uso sexual a su sobrina. Santiago del Estero, provincia peronista, o con gobernantes peronistas, aplaudieron hace dos minutos el despilfarro de dos puntos del PBI, hecho por Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Sí, pero... El despilfarro de dos puntos del PBI. Por eso, pero digo, en sus provincias, en sus provincias, hay muchas provincias que a pesar de aplaudir, están bien administradas internamente. Pero fíjate cómo el gobernador Zamora... No quiero ser injusto con quien administró bien. Fíjate que el gobernador Zamora, dice, se supenden las recepciones, las cortesías, pero hace dos minutos el gobierno de su signo político despilfarró miles de millones de dólares pesos. Cambió la época, el espíritu de época ahora es austeridad. Pero es camaleónico, porque yo te lo entiendo con un nuevo gobierno, un nuevo gobernador, pero esto está en hace años. En Argentina, si te pones a analizar con profundidad, podemos ponernos a discutir. Es como que siendo infrán en Formosa, ahora se acuerda de recortar gastos. Sería una encarregla.